Si quieres, sí le damos al perreo un rato. Fíjate, yo estaba pensando... Le damos al perreo. Que es como un ritual en realidad. Que tiene que ver, es muy fuerte, pero con una cuestión que el baile es de las clases marginales. Y entonces, la única posesión de la mujer es su cuerpo. Y como herramienta la usa para atraer a los hombres y después de que los haya atraído a todos, escoger el que le convenga más. Entonces, es una cuestión de doble filo porque está empoderada ella. Ella tiene el poder de decidir con quién me voy a ir, a quién le voy a bailar y hasta qué punto. O sea, entonces tú sí consideras al perreo como una cuestión de empoderamiento femenino. En una cara de la moneda. Porque del otro lado de la cara de la moneda, está tan bien que le estás dando gusto al hombre. Y estás sujeta a las expectativas del hombre. Sí, porque al final no es como que tú digas, bueno, esto yo lo quiero por mí, ¿no? Sino que es caer en este mismo vicio. Es una dinámica masculina en donde tú te muestras tu cuerpo para darle gusto al hombre. Porque también si te fijas, o sea, obviamente la mujer a la que escogen y la mujer objeto de deseo va a ser la que cumpla con los estereotipos. Sí, la que no va a haber, o van a ser menos populares, la chica gordita, o la que no cumpla con las... O la que no sea como tan agraciada. Ajá, o la que incluso no se mueva, ¿no? Ajá. Como que tan desinhibidamente debe de ser alocada y totalmente... Que le guste. Ajá, que le guste, que lo disfrute. Ajá. O sea, no debes de estar ahí toda tiesa como de, ay, hoy, no, no, no. No, y también, o sea, pues al final también eso responde a un paradigma de cómo debe ser el baile, de cómo te debes mover, de qué cosas debes de causar en tu receptor. Ajá. Pero tú sí crees que es un empoderamiento femenino dada tu postura radical y que nos has compartido. No. ¿Tú no crees que sea un empoderamiento femenino de ningún tipo? No, de ningún nivel. No, en ningún nivel, no. No, no, porque creo que al final, como dices, sí terminas respondiendo a lo masculino, a la aceptación masculina. ¿Pero qué hay de la decisión que tienes como mujer para escoger al hombre que te guste? Ajá. Porque el hombre no puede escoger en este baile. No puede, no puede decirle, a ver, tú eres la más guapa, tú me gustas, vente para acá. Tal vez sí, ¿no? No. ¿No? No, la mujer es la que escoge. Pero a lo mejor, o sea, al final vas a escoger, pero siempre bajo sus condiciones del hombre, ¿no? O sea, no va a ser como, bueno, lo escojo para determinadas situaciones o para determinadas cosas. Lo escojo para perrear y para que al final yo termine sometiéndome ante él. Ok, pero al inicio tú lo mencionabas, es una negociación, el hombre paga los tragos. Ajá, pero al final eso es venderte, ¿no? Y siento que en ese nivel pues tampoco es empoderamiento porque al final es una transacción, tú intercambias tu cuerpo, el placer que le puedes dar a cambio de pues unos chupes. Pero es una transacción al fin y al cabo en la que tú estás de acuerdo. Ajá, pero es una transacción obviamente generada por la masculinidad, o sea, que no existiría si no existiera el falocentrismo, si no existieran todos, o sea, como todo, todo este, toda esta construcción social en la que la mujer puede ser un objeto de deseo. Es que la mujer podría dejar de ser un objeto de deseo, o sea, en la naturaleza, en la naturaleza desnuda. Ajá. Digamos, cuando una mujer se decide tener pareja, hay un experimento social muy sencillo. Si tú le dices a una mujer, dile así, a diez hombres, oye, ¿te gustaría pasar la noche conmigo? Ah, claro. Y la mujer le dice a los diez hombres, y en las diez veces, los diez le van a decir que sí. Ajá. Y si le dices a un hombre, dile a las diez mujeres que si quiere pasar la noche contigo, y las diez te van a decir que no. Entonces, se supone que lo que te quiere dar a entender este estudio es que la mujer va a escoger en todos los casos con quién se va a ir, con quién se va a reproducir, con quién va a tener hijos. Y esto lo escoge en función de la protección que le pueda dar en términos económicos, sociales, de estatus. Pero también tienes que pensar que ya estamos construidos de esa manera. O sea, volvemos al tema... Aquí abajo. Volvemos al tema de la vez pasada, ¿no? O sea, ya estás totalmente acondicionado para eso. Hace como una semana nos decía tu papá esta parte de que la mujer siempre va a ser como... O sea, que tú la pones desnuda y todos los hombres van a decir como... Ay, sí, qué maravilloso, qué perfección. Pero si tú a un hombre lo pones desnudo en el cine, o sea, ni va a llamar la atención. La gente va a decir qué asco, cómo lo pones ahí. O sea, no es lo mismo un cuerpo femenino que un cuerpo masculino. Entonces, no sé si pueda dejar de ser un objeto sexual, porque todo... O sea, llevamos siglos siendo así. Miles de años. Ajá. Sí, sí, sí. Es complicado.